El tema de las tormentas, lo decía Sofía, esto de que vuelva la calma. La verdad que ha sido un enero que nos ha tenido a mal traer y sobre todo a los productores, ¿no? Porque las zonas por allí cultivadas han sido las más afectadas. Totalmente. Y desgraciadamente porque veníamos de muchos daños por la helada, con bajas importantes en la producción. Se estimaba que esto iba a impactar en el precio, en toda la cadena productiva. Y sobre llovido mojado, hablando de tiempo, porque sobre esos daños vinieron ya tres tormentas fuertes. Una sobre fines del año pasado, dos ya durante el mes de enero, de aquellas que causaron graves daños y con mayor contundencia en la zona este de la provincia. Claro, se suma a esto, ¿no? Tanto en las zonas de cultivos como también en residenciales, en estas más zonas donde se han visto afectadas muchas viviendas. Hay imágenes que realmente son impresionantes, de árboles arrancados de raíz. Sí, los postes de luz. También arrancados. Que aseguran que fue como un tornado, un fenómeno remolinado, con virulencia, más allá de lo que precipitó. Sí, sí, sí. También en superficie. Mirá, esas imágenes. Fíjate eso. Impresionante. O sea, la fuerza, ¿no? Eso es lo que te determina la intensidad del viento. Techos volados, tanques volados, árboles caídos, tendido eléctrico en el piso. También. Un desastre en la producción y también en esos barrios poblados, pueblos y ciudades del este. Bueno, allí estuvo nuestra compañera Marcela Navarro haciendo un informe justamente de lo que dejó este fenómeno meteorológico. Nos encontramos en la finca Club, esto es en Chapanay, departamento San Martín. Podrán ver qué pasó con la tormenta y las consecuencias en esta finca. Enseguida vamos a ver los daños en la producción. Pero en el caso de este árbol, Añejo, ¿cayó cerca de qué hora, Luis? Como a las 7 de la tarde, 7 y cuarto fue. Bueno, ¿y cómo fue la tormenta acá? ¿Qué se sentía? ¿Mucha agua, granizo? Acá vino una ráfaga de viento muy fuerte y se molineaba así, daba vuelta el agua, el viento. Y bueno, nosotros estábamos dentro de la casa ya porque cayó granizo también. Y cuando salimos afuera nos encontramos con la sorpresa de los árboles caídos. Ahora, lo que podemos ver acá, y lo vamos a ir mostrando, levantó parte de lo que es este cierre perimetral y cae directamente sobre parte de la casa. ¿Había gente en la casa? No, no, en la casa no hay gente, está deshabitada. Así están las fincas en la zona este donde ha caído granizo y también esta fuerte tormenta. ¿Cuesta ingresar hasta con los vehículos? Mucho barro y aparte ese árbol cayó ahí y tapó toda la calle. ¿Cayeron muchos árboles por la zona? Sí, han caído varios, varios han caído. Igual que postes de la luz, han caído dos de hormigón allá, uno de madera que lo cortó abajo ahí. Y ahora hoy día, por ejemplo, queríamos cosechar y es imposible, no se puede. No se puede entrar a cosechar, así que vamos a ver, tratar de ver mañana si podemos entrar a cosechar, sacar lo que se pueda, lo que ha quedado, lo poco que ha quedado. ¿Cuáles son los daños que causa en la producción? Tuvieron el granizo la semana pasada y ahora el agua. Y ahora la pronóspera. Lo más jodido de la pronóspera se viene ahora la enfermedad de la cepa, de la galla de la cepa y eso es lo más jodido que hay. Y después de la piedra se viene la pronóspera, la enfermedad. O sea, cuando pasa esto, ¿se pierde cuánto? Y lo poco que queda se pierde porque entran los bichos, todas las enfermedades y bueno, si no curás pronto, se pudre todo. Tuvimos que cosechar un ratito y se largó el agua, así que lo poco que queda se va a podrir. No, no queda otra. No, no queda otra. Se pudre todo. ¿Cuál es la situación de los productores en la zona con todo lo que ha pasado? Y extremadamente delicada, mire. No se da más, esto no se puede. Los sueldos muy bajos, la inflación y la esperanza era la cosecha. Y lo poco que había, chao, se espumó. En dos mangas de piedra han caído y se espumó todo. Lamentable, desesperante la situación. Muy grave. ¿Qué van a hacer ahora sin nada? Esa es la gran pregunta. No sabemos qué hacer. Es una situación bastante delicada. No sabemos qué hacer. Preocupante. No hay respuesta de parte de los gobernantes, de los sindicatos, de nadie. Fue granizo chiquito, pero bastante. ¿Miren este árbol cómo está? ¿Se ha partido directamente? El viento lo partió a la noche. Y los dos los rompió, los dos árboles. ¿Están sin luz desde qué hora? Y de ayer a las 7, de ayer a las 7 de la tarde. Apenas llegó la tormenta y se cortó la luz. También me contaban que se quedaron sin batería los celulares, que es muy difícil la comunicación también para pedir algún tipo de auxilio. Sí, exacto. Yo recién hace media hora he recuperado el teléfono, porque no tenía carga, no podía cargar. No tengo agua arriba, tengo que pedir agua al vecino. ¿Han vivido algo similar en otra oportunidad? No, no. Estas dos últimas tormentas que han venido han sido lo peor que he visto yo. Bueno, ahí está, ¿no? El panorama es justamente lo que sucedía en San Martín, o lo que sucedió, mejor dicho, en San Martín. Pero, por ejemplo, San Roque, uno de los distritos del departamento Maipú, no fue ajeno a esto. La semana pasada justamente también sufrieron una tormenta granicera impresionante. La misma zona. La misma zona. Y ahora, ayer, al caer la tarde, este fuerte viento, unas ráfagas impresionantes con una enorme cantidad de agua, que también este fenómeno que hasta asustó, porque realmente lo que se sentía, lo que se escuchaba, el ruido mismo, alertó y asustó a los vecinos, donde muchas casas sufrieron las consecuencias de esta fuerte tormenta, donde 30 familias tuvieron que ser asistidas, algunas de ellas evacuadas, ¿no? Realmente fue una situación muy tensa. ¿Escuchamos a los vecinos? Sí, ha sido tremendo, ha sido como un huracán, así pasó. ¿Usted estaba en su casa en el momento del torno? En mi casa, a mí me voló la membrana, me llovió entera la casa, pero hoy día tengo que salir a trabajar, no me queda otra. ¿Dieron asistencia, vino alguien del municipio? No, fuimos nosotros a la municipalidad y nos dieron nylon para poner en el techo, para que deje de llover, pero San Roque necesita ayuda, mucho material, porque la mayoría de las casas le han volado la membrana. ¿Y la semana pasada la piedra? La semana pasada la piedra también rompió membrana, así que San Roque necesita ayuda. ¿Y esos tanques que vemos ahí enfrente, que están casi al lado de la ruta, los movió? Sí, los movió todos, el viento movió todos los tanques, los dejó cerca de la calle, impresionante, el viento que fue un huracán, porque ha sido terrible. Por los comentarios de la municipalidad, el bajo de San Roque dice que sí, que hay muchas casas que han sido inundadas, que han tenido que ir a dormir a otro lado, porque llovía entera. Terrible, fue terrible, muchísimo viento, muchísimo daño, han tirado todos los palos de luz. Bueno, la casa de la esquina ni hablar, los techos, membranas, un desastre, un desastre lo que ha hecho. La semana pasada la piedra, ahora esto. La verdad que sí, ha desarmado muchísimo, ha roto muchos techos, hay un montón de gente que se llueve, sin contar que para allá los árboles, la luz, es un desastre lo que han hecho, nunca, nunca se había vivido algo así. ¿El ruido era aterrador? No, no, era impresionante, aparte veías que se doblaban los árboles, no, mirá dónde están los tanques, era terrible, terrible, la verdad que sí. ¿Esos tanques? ¿Ustedes veían que se venían? ¿Qué decían? No sé, cuando salimos a ver, era una cosa de loco, estaba todo eso ahí, la casa desarmada, mirá los postres de luz, era un desastre, un desastre, un desastre, árboles caídos, no, 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 gente llorando. Pero mire los techos, se llevaban los techos, así que es doloroso, y acá es lo mínimo, más en otros lugares ha hecho mucho novio. Bueno, lo que decíamos, ¿no? El susto, porque también me imagino todas las personas cuando escuchaban ese ruido que se escuchaba, el tema de las casas, bueno, lo veíamos en las imágenes, son más que elocuentes, ¿no? Y recién hablábamos de 30 familias también asistidas, de familias evacuadas, de la asistencia también, en otro de los distritos, pero de San Martín. Exactamente, en Palmira, donde también sufrieron mucho esto, mucha agua en ese lugar, con mucho viento también, los daños veíamos claramente están en la ciudad, en centros poblados, y por supuesto, rápidamente montaron un operativo, lo primero y más urgente, la asistencia social, ¿no? Claro. Los auxilios para poder pasar la noche, para superar el frío, aquella gente que tiene pertenencias mojadas, o que no tiene ningún tipo de refugio, bueno, eso primero, y allí fueron nación y, digo, provincia y municipios a colaborar. A poder asistir. Un fenómeno que verdaderamente en Palmira nunca sucedió, pero ya en tres años hemos tenido dos de estos fenómenos, tipo viento tornado, ¿no? Porque se ven, me han mostrado fotos cómo venían, y bueno, verdaderamente muchas calles anegadas, que tuvimos que hasta alta hora de la madrugada, ¿no es cierto?, desocuparlas para que el tránsito, familias afectadas. Palmira tiene 36 barrios, en donde, bueno, un poco más, menos, estuvieron afectados. El viento fue muy, muy fuerte y mucha agua en pocos minutos, ¿no? En el Parque de la Palmira, que está acá, a pocas cuadras, digamos, ahí solo hay fácilmente 10 árboles caídos en lo que es Parque de la Palmira, después tenemos dañada mucho la escuela Nuestra Señora La Compasión, que tiene dentro de la escuela tres árboles caídos, anoche despejamos calle Massa y Godoy Cruz, despejamos avenida España, despejamos calle Corrientes y Gran Líbano, la avenida acá, la avenida de Italia, también la tuvimos que despejar de árboles caídos, pero deben haber habido más de 20 árboles caídos, seguro. Ayer se trabajó en el marco de la urgencia, hubo mucha caída de árbol, cables cortados, hay sectores que no tienen luz todavía, algunas arterias cortadas por los árboles, que ya la municipalidad las logró despejar. En función de estos relevamientos, ir pudiendo ordenar la asistencia de acuerdo, ¿no es cierto?, a la urgencia y a la necesidad de cada familia. ¿Ninguna persona afectada por la caída de un árbol, afortunadamente? Afortunadamente, por lo menos no tenemos información de que haya sucedido algo grave, pero sí es impresionante, estuvimos más temprano recorriendo la zona, es impresionante la cantidad de árboles, postes, ramas, caídas que hay, y bueno, sobre todo en muchas casas, voladuras parciales de techo y filtraciones.